No lo tuviste al nacer, pero sé que lo quieres tener Aunque la advertencia hay que leer, porque te aburrirás después Sexy ya, si tú te quieres sentir sexy ya Siempre puedes llamar a un profesional El fin del sentir te van a clavar Niño siempre, niño siempre Esa suave piel que ya no se tiene No tengas miedo al plástico dentro Nadie va a amarte si no eres perfecto Oh, señora cara de papá Sin dolor no hay belleza Tiene una cara nueva Una que se va a traer a la pena Oh, señora cara de papá ¿Cómo lo podré pagar? No, 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 no Existe ya, los chicos en esto y se convertirán Pensando que así tenés la felicidad Cambiando su cuerpo hasta no poder más Niño siempre, niño siempre Niño siempre, esa suave piel que ya no se tiene No tengas miedo al plástico dentro Nadie va a amarte si no eres perfecto Oh, señora cara de papá Sin dolor no hay belleza Tiene una cara nueva Una que se valga ya la pena Oh, señora cara de papá ¿Cómo lo podré pagar? ¿Qué se quiere? Para siempre Aunque yo consorbe Nunca queme Para siempre Para siempre Aunque yo consorbe Nunca queme Para siempre Para siempre Aunque yo consorbe Nunca queme Oh, señora cara de papá Sin dolor no hay belleza Tiene una cara nueva Tiene una cara nueva Una que se valga ya la pena Oh, señora cara de papá ¿Cómo lo podré pagar? ¿Qué se quiere? Para siempre Aunque yo conforme Nunca queme Para siempre Para siempre Aunque yo conforme Nunca queme Para siempre Para siempre Aunque yo conforme Nunca queme Para siempre Para siempre Aunque yo conforme Nunca queme Para siempre Para siempre Aunque yo conforme Nunca queme Oh, 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 oh No lo tuviste al nacer, pero sé que lo quieres tener Aunque la advertencia hay que leer, porque te aburrirás después Sexia, si tú te quieres sentir sexia, siempre puedes llamar a un profesional Defina el sentir, te van a clavar Niño siempre, niño siempre, eso sabe piel que ya no se tiene No tengas miedo al plástico dentro, nadie va a amarte si no eres perfecto Oh, señora cara de papá, sin dolor no hay belleza Tiene una cara nueva, una que se va a caer a la pena Oh, señora cara de papá, no lo podré pagar Que se quiere para siempre, aunque yo conforme, nunca quede Aunque yo conforme, nunca quede Si quieres un poco de confianza ya, y no te importa que después solo te fritarán Solo una fortuna necesitarás, y que digan todo lo que quieres es mochar collecte Una fiesta ya, los chicos en esto, y se convertirán Pensando quedas citan la felicidad, cambiando su cuerpo hasta no poder más Niño siempre, niño siempre, eso sabe piel que ya no se tiene No tengas miedo al plástico dentro, nadie va a amarte si no eres perfecto Oh, señora clara de papá, sin dolor no hay belleza Tiene una cara, papá, una que si valga ya la pena Oh, señora clara de papá, como yo podré pagarla Que si quiere para siempre, aunque yo conforme, nunca queme Para siempre, para siempre, aunque yo conforme, nunca queme Para siempre, para siempre, aunque yo conforme, nunca queme Oh, señora clara de papá, sin dolor no hay belleza Tiene una cara nueva, una que si valga ya la pena Oh, señora clara de papá, como yo podré pagarla Que si quiere para siempre, aunque yo conforme, nunca queme Para siempre, para siempre, aunque yo conforme, nunca queme Para siempre, para siempre, aunque yo conforme, nunca queme Para siempre, para siempre Aunque yo consorde, nunca queme Para siempre, para siempre Aunque yo consorde, nunca queme No lo tuviste al nacer Pero sé que lo quieres tener Aunque la advertencia hay que leer ¿Por qué te aburrirás después? Sexy, si tú te quieres sentir sexy Siempre puedes llamar a un profesional Define el sentir, te van a clavar Niño siempre, niño siempre Esa suave piel que ya no se tiene No tengas miedo al plástico dentro Nadie va a amarte si no eres perfecto Oh, señora cara de papá Sin dolor no hay belleza Tiene una cara nueva Una que se valga ya la pena Oh, señora cara de papá Uh, no lo podré pagar Que se quede para siempre Aunque yo conforme, nunca quede Uh, aunque yo conforme, nunca quede Uh, uh, uh Si quieres un poco de confianza ya Y no te importa que después solo te fritarán Solo una fortuna necesitarás Y que digan todo lo que quieres es mochar Uh, uh, uh Existe ya Los chicos en esto y se convertirán Pensando que así ten la felicidad Cambiando su cuerpo hasta no poder más Uh, uh, uh Niño siempre, niño siempre Esa sabe piel que ya no se tiene No tengas miedo al plástico dentro Nadie va a amarte si no eres perfecto Uh, señora cara de papá Sin dolor no hay belleza Tiene una cara nueva Una que se valga ya la pena Uh, señora cara de papá Uh, no lo podré pagar Que si quiere para siempre Aunque yo conforme, nunca quede Para siempre, para siempre Aunque yo conforme, nunca quede Para siempre, para siempre Aunque yo conforme, nunca quede Uh, uh, uh Uh, uh Oh señora cara de papá, sin dolor no hay belleza Tendré una cara nueva, una que si valga ya la pena Oh señora cara de papá, como yo podré pagarla Que se quede para siempre, aunque yo conforme nunca queme Para siempre, para siempre, aunque yo conforme nunca queme Para siempre, para siempre, aunque yo conforme nunca queme Para siempre, para siempre, aunque yo conforme nunca queme No lo tuviste al nacer, pero sé que lo quieres tener Aunque la advertencia hay que leer, porque te aburrirás después Sexia, si tú te quieres sentir sexia, siempre puedes llamar a un profesional Al fin eres de ti, te van a clavar Niño siempre, niño siempre, eso sabe bien el que ya no se tiene No tengas miedo al plástico dentro, nadie va a amarte si no eres perfecto Uh, señora, cara de papá, sin dolor no hay belleza Tende una cara nueva, una que si valga ya la pena Uh, señora, cara de papá, como yo podré pagar Que si te eres para siempre, aunque yo conforme nunca quede Uh, aunque yo conforme nunca quede Uh...